Música Muy buenas tetes, indas, felitas, sol venga y bienvenidos de nuevo en mi canal Estamos aquí uno en AirBase 2 por equipos contra Sanico porque estamos con la JohnsonBee1957 Esa escopetilla que nos ha dado por el evento de independencia durante 7 días Si no a todos, pues a casi todos Pero bueno, en el caso vamos con ella porque es una escopeta con mucho, mucho daño De hecho es la escopeta con más daño del juego, 700, 700 de un tiro, tío O sea, como no mueren por eso es porque te están tanqueando a base de lag Pero bueno, ya tú sabes, eso es culpa nuestra, eso es culpa de que el cerro ya sepa como una patata Venga, ahí está, ahí está, que esto empieza aquí, no da tiempo a nada Y el caso que tiene aparte de esta escopetilla, pues, bueno, en fin, tiene un palote, un navajote, una katana, él solo Que míralo, míralo, que míralo, que míralo, que míralo, que bicho iba de katana Y eso que de aquí se ve poco Eh, ahí, gracias Están aquí arriba, están aquí arriba, están aquí arriba, tenéis que estar aquí arriba, chico Pues no están, vaya Puedo vuelta abajo porque, uff Salvao por la campana Pero, madre mía, madre mía A ver, ¿para qué disparas por la tela? Pues porque esa tela se atraviesa O sea, uno se pregunta por qué he disparado por ahí Pero nada, fallé, me caches Es lo que he disparado donde no ves Pero bueno, cuando cuela, cuela Y mola un carallo Vaya, no hay por aquí, no hay por aquí, de verdad Coño No, 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 no huyas, no huyas, please, please No ¿Qué había ahí? Un gele Pero, vaya A ver Cójame eso ahí Están por aquí a la derecha No está aquí, no está aquí No le veo Aló, mí, aló, mí, aló, mí, aló Está ahí, un momento, a ver Bueno, si llega, pues si llega, que se la coma, please ¿Pasa que no? A ver, tío, pasa todo, ¿paso yo? No, no, esto no, de verdad Cuando Madre mía, como lo está tanqueando el tío Ahí te ha andado, ahí te ha andado O sea, chaval Coge eso No Uff Vaya, vaya, vaya La táctica por ahí se fue Pero bueno, se están colando por la derecha Así que por la derecha, por la derecha, por la derecha Pam Espera, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ahí están, tío, miradlo aquí ¡Pum! ¡Pero que me muera, hombre! No, 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 no Si cuela, cuela Y si no, a ver, un momento que van a saltar por un lado, por el otro, por el otro, por el otro Me saltan Pa, eso para allá ¡Pum! Eso lo he comido, de verdad ¡No! ¡Ay! Vale, ahí estaba el otro De camping Madre mía La moda, realmente es la moda de ahora Es de voy a campear, me quedo en esas esquinas Sigiloso Comunoso Aquí ha habido una fiesta y no me han invitado Muy bonito ¡Pum! ¿Qué cojones huele a eso? Vuela, 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 vuela A ver, ahí les llega Espero que no me hayan visto No me hayan visto Pasar, pasar, pasar Y ¡Pum! ¿Cómo que no? Ahora, tío En plan No me quiero tanquear eso No Pura esto Recarga, recarga, recarga Por aquí Salgo por patas Que por ahí me la pueden liar muy fácil ¿Me están viniendo? ¡Míralo, míralo como sí! ¡Míralo como sí! ¡Míralo como sí! ¡Cógeme eso! ¡No! ¡Oh! ¡Oh my God! Vaya regate de cabeza que le he hecho ¡Ah! A ver Coge por ahí, coge por ahí ¡Tres, dos, uno! ¡Entra! ¡Entra! En la boca No No, en la boca ¿No? Bien, por aquí Está bien Por aquí puede ser ¡Pum! ¡Coge, coge, coge! ¡Y! ¿Cómo que no? ¡Pero muere, muere, muere! ¡Pero no te entra ni una! ¡Ah, sí me gusta! Ahí te entro bien ¡No, no, 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 no! ¡Pero muere! ¡Así, así, así! ¡Oh! ¡Flash! 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 ¿Quién está? A lo mejor pilla a alguien por ahí ¡¿Qué coño?! ¡Muere! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Slide! 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 ¡Y coló! ¡Sí, cuela, cuela! ¡Y si no, me la pela! Venga, bueno, por ahí ¿Qué hace este? ¡Madre mía! ¡Acompáñanos! ¡Eso prende! 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 ¡Arreglar! ¡No puede ser que una escopeta que mete 700 pepinazos de daño ¡Te la tanqueen! ¡Da igual! ¡Se es un disparo de Sly! ¡Pero da igual! ¡Es un jodido tiraco! ¡Como aquí! ¡Ahí me ha tanqueado y tengo que dar el segundo! ¡Pues bueno! ¡A ver! ¡Que no es normal! ¡No es normal! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Vale! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Gil! 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 ¡Perfecto! ¡Coge eso! A ver si están por ahí ¡Vale, mira, mira, mira por ahí! ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ese pillaba sí o sí! ¡Ese pillaba! ¡Aunque no quisiese! ¡Pum! ¡Venga, corre, corre! Esto es un... Estamos en plan Por aquí Por allá Ahora tengo por aquí Ahora por allí ¡No, no! ¡Toma! ¡Toma, pistolón! ¡Papu! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Venga, va! ¡Sigamos! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? ¡A tope power! ¡A tope power! ¡Tira por allá! ¡Madre moso! ¡Hemosos! 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 ¡No! Seguro que me está esperando Seguro que me está esperando ¡Ay, ay! ¡Mira cómo cae! ¡Pum! ¡Pal suelo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con teleport incluido! ¡Es que señores! ¡Todo esto es... ¡Guafis! ¿A mí me han disparado? ¡Madre mía! A pensar que me han pegado Un tiraco de esos sabrosos ¡Miradlo! 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 ¡Hola! ¡It's me! ¡Soy yo! ¡It's me! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No colo! ¡No colo! ¡Pues eso es por avisar! ¡Ligo It's me! ¡Pillo! ¡Pues no! ¡No se lo digo! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡No pare la fiesta! ¡Eso! ¡Para allá! ¡Para el fondo! ¿Llegará o no llegará? ¡A saber! ¡Quién knows! ¡Eh! ¡Que se os guarda ahí por aquí! ¡Pum! ¡Toma con bola para atrás! ¡Aterrizad con el culo! Tengo alguien por aquí Me parece Vale, no, no Aunque había mucho paso No era de ellos ¡No, no, no! ¡Miradlo, miradlo, 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 miradlo! ¡Ahí! ¡Ahí bien! ¡Ahí bien! ¡Moriste! ¡Bien, bien, bien! ¡Así me gusta! Por el momento Curita por aquí Curita por allá Perfecto Recarga Ahí está recargado ¿Y la pistola? Ahora sí ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde? ¡Ay! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Ah! ¡Madre, mi amor hermoso! ¡Y, y, y, y! ¡Pero muere! ¡Muere! ¡No! ¡Y la granada, tío! ¡Y la granada! ¡Vacachis! ¡Venga, va! ¡Corre, corre! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Que no pare! ¡Para allá, para arriba! ¡Eh! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están metido! ¡No tanqueabas tú, hombre! ¡Vas por ahí! ¡Yo por aquí! ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Uy! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no, no! ¡Y, y, 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 y! ¡Casi! ¡El puerro de la pistola! ¡Venga, va, va, va! ¡Que no pare! 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 ¿Para alguien me da por ahí? ¡Pues no, pero ahora no! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Que es un cadáver! ¡Está ahí campeando! ¡No, no! ¡Está... ¡Está a muerte, punto! ¡Ay, que me venía! ¡Ay, que me venía! ¡Que me venía! ¡Cura, cura! ¡Slide, slide, slide, slide! ¡No hay slide, no hay slide! ¡No, no! ¡Buah! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Camper versus camper! ¡Y ganó el primero! ¡Dale, venga! ¡Corre, corre! ¡Fast, tu fast, tu fast! ¡Faco para allá! ¡Llega, no llega! ¡No lo sé! ¡Están cogiendo por delante! ¡Están cogiendo por detrás! ¡Aquí no, aquí no, aquí no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡A ver, tío! ¡Pero, dale! ¡Ay, ay! ¡Sabroso! ¡Como un oso! ¡No! ¡No! Madre mía, este tío está apalancado ahí todo el rato. ¡No se muere ahí en toda la partida! ¡Madre mía! Lo tiraré porque está ahí, está ahí. Ah, que lo voy a sacar. Vale, perfecto. Digo, lo siento, compañeros. Por ahí se va un flash. Saludos. Perfecto. A ver, ¿quién baja? ¿Dónde carajo me ha salido el tío? Sube, sube, sube. Ahí. Aprovecho de curarme un poco mientras... ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ni ahí! ¡Eh, rencoroso! ¡Coño! ¡No, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Madre mía! Que no, que no mueren, que no mueren. La mía mía está ahí a la izquierda y a la izquierda. Ventana, a la izquierda, a la puerta, a la izquierda, a la puerta, a la izquierda. ¡Y déjame darle! ¡Déjame darle! ¡Pues no! ¡No se llegaré a darle! ¡No se si llegaré! ¡Me la han quitado! ¡Me la han quitado! ¡No hay nadie! ¡Vacache se acabó! ¡Uch! ¡Vaya con la escoperilla! ¡Madre mía, tete! Si es que cuando le pillas a quemarropa, lo pilla. ¡Brilla y vuela y vuela! Lo que aún no he probado la bayoneta. ¡Madre mía! Ahí equipada todo el rato y aún no he pinchado a nadie. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!